Aplausos 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y sobre el fin de la vía, la vía detrás de un nuevo hogar Un poco seco, pero así no lo puedes admirar Un poco seco, pero así no lo puedes admirar Un poco seco, pero así no lo puedes admirar Un poco seco, pero así no lo puedes admirar Un poco seco, pero así no lo puedes admirar Un poco seco, pero así no lo puedes admirar Un poco seco, pero así no lo puedes admirar